Música 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 Sin esquina, y ahí nos vamos, el mundo es grande pero lo tengo en mis manos Somos duros y, que vamos, y con el tiempo nos seguimos elevando Que sigamos cumpliendo aquí, esa fiesta nos tiene fía Botales para arriba, así lo tengo bailando rojo ¿Dónde están los hijos de tiempo? ¿Dónde están los hijos de tiempo? ¿Dónde están los hijos de tiempo? ¡Un, dos, tres, go! 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 ¡ drill! Tengo lo que curuca, viena tanto me gusta Sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta Viendo un fuego en el cielo, dando este juro en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo, tomando toda la noche Cerquita de mí, hazte tu amor y de noche Lo que me dices yo lo veo, donde tu país llegaré Toda la noche te daré Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, cuatro Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, cuatro Un, dos, tres, un, dos, cuatro Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Con un poquito de serum en su boca Conte un poquito pa' que te va loca Esta mirada todavía no se equivoca Un, dos, tres, una Anyway, everybody, you know I took a tough neck Talk I wanna get time with a tough neck Still got an attitude and I don't give a ass To the DJ, I'm gonna leave it up, the way the chain set up Tengo lo que tu boca, y esta parte me asusta Sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta Y en los ojos os espero, cuando estés yo te quiero Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo, ando en toda la noche Cerquita de mí, amor, amor y de noche Lo que me pidas, yo lo haré, donde tú vayas, llegaré Toda la noche te lo haré, canto Si tú te quedas conmigo, ando en hasta mañana Corremos el reas, despertaré en mi cama Aunque me pidas, yo lo haré, donde tú vayas, llegaré Toda la noche te daré, canto 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3, canto Can't you better laugh 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3, canto Can't you better laugh ¿Cómo te daré? Por favor, con Facebook, y con Facebook, y con Facebook ¿Cómo te daré? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.